A Sestov lo admiro muchísimo, es un escritor maravilloso, un espíritu libre. Pensador, original no sujeto a ningún dogma filosófico, es sensible, tolerante, filosóficamente muy comprensivo. Sobre todo, no exagera. No llegué a conocerlo, no sabía que existiera. Lo descubrí después de que hubiera muerto. En realidad se llamaba Schwarzmann. Era judío ruso. Aunque se acercó a ciertas enseñanzas de la iglesia ortodoxa, nunca llegó a convertirse porque, nos cuentan, pensó que a su padre le haría demasiado daño. Cada vez que le doy a alguien las obras de Sestov, acaba encantado, dice Berlín. Hay dos autores por quienes yo hago propaganda, uno se hacen y el otro Sestov. Ambos eran seres humanos totalmente honestos y abiertos de mente y de corazón. Entonces, ya no puedo decir casi nada más porque, no sé, había pensado, pues, por ejemplo, no sé, preguntarte, Fernando, ¿qué es lo que te acercó a Sestov? Bueno, pues, sí, te cuento. Bueno, yo, Fioral, de vez en cuando me hablaba de los exilados rusos en París, sobre todo las señoras exiladas, las grandes damas rusas exiladas en París, que le gustaban mucho y que le decían cuando me llevaba a cenar a casa de alguna buquesa que había conocido personalmente al Zar. Y luego los autores, ¿no? Autores como Berdiayev, como Solofiev, como, en fin, que a esos le interesaban mucho. Y, recurrentemente, aparecía Sestov. Pero, sobre todo, él, la relación con Sestov era a través de Benjamín Fondant. Benjamín Fondant fue el gran discípulo de Sestov. Bueno, de hecho, el gran y el único. Porque la única persona, de alguna manera, que le siguió, que escribió sobre él, que le acompañó durante toda la vida, más por la vida en París, quiero decir, etcétera, fue Benjamín Fondant, que es un escritor muy interesante, también poco conocido. Bueno, mucho menos conocido, de hecho, que Sestov, porque Sestov es poco conocido ahora. Pero, pues, eso ha sido conocido en España y el español, ¿eh? Ha sido traducido en Sudamérica y tal, en casi todo. O sea, que, de modo que, y ha tenido, y tuvo en su momento un reconocimiento, lo que pasa, que luego se lo ha olvidado, pero, vamos, se lo ha pasado al 90% de los autores del siglo XX, ¿no? Entonces, en el cambio, Fondant, yo creo que aquí no ha sido nunca conocido. Fondant era poeta, era, bueno, no, por supuesto, un judío rubano, como el propio Cioran. Vamos, rubano como Cioran, pero el judío no era Cioran. Y era un hombre muy brillante, un personaje de la vida parisina, fue crítico cinematográfico, en la época en que se ha escrito cinematográfico, una profesión extrañísima. Escribió un libro estupendo sobre Rimbaud, Rimbaud Leuayu, que es uno de los mejores libros que yo he tenido sobre Rimbaud. Escribió también cosas, o sea, él no se había interesado nunca en la filosofía hasta que conoció a Chestop. O sea, fue Chestop el que le hizo interesarse por la filosofía y para él la filosofía, en el fondo, pues, empezaba y acababa lo que decía Chestop, ¿no? Y verdaderamente… Y bueno, Chestop muere en el año 38 y en el año 40, pues, detienen en París a Fondant y lo llevan a Auschwitz. Ahí murió. En realidad, no era un hombre político, ni mucho menos, pero claro, era judío y nunca se ocultaba, o sea, que iba por la calle, en fin, todo el mundo sabía dónde estaba, todo el mundo sabía dónde vivía, mientras cuando todos los judíos sabían desaparecer de París, él seguía paseando por allí, además, un personaje que se me gustaba, una bufanda y unas cosas así un poco, bueno, estaba llamando a la Gestapo. Y a pesar de que Cioran se pasó una noche yendo de cuartelillo, en cuartelillo, buscando dónde estaba, incluso logró hablar, logró hablar con él, ¿no? Que, en fin, el hombre había sido eso, tan admirador de la literatura francesa y tal, y todo y tal, pues ya se despidió y le dijo con Dan, dígales que gracias, Francia. Y fueron los franceses, de todos los que le denunciaron a la Gestapo, pues bueno, él así murió. Pero, en fin, él dejó un libro estupendo que era lo que él más se preocupaba cuando estaba detenido, que no desapareciese, que no sé qué son las conversaciones con Gestapo. Y es una especie de diario y de conversaciones con Gestapo, en que Gestapo le cuenta cosas, digamos, más privadas, más personales, le hace una serie de revelaciones de una persona mayor, a un hombre joven, y bueno, es un libro muy sugestivo, muy interesante, aparte de que en la edición actual, pues reúne también los textos que escribió, que son como buenos resúmenes del pensamiento de Gestapo. Bueno, yo entonces, pues, conocía a, como digo, de nombre a Gestapo, no lo había habido nunca, y Cioran, como había sido amigo, etc., de Fondant, pues me contaba cosas sobre Fondant, y que yo iba a ir a leerlo. Le decía eso, dice, fue un Borges sin encanto. Y por cantidad de intereses y por la diversidad imaginativa de la edición que tenía, a él le parecía que podía compararse con un Borges, pero que en cambio no tenía el encanto como escritor de Borges, era un escritor menos charumán. Y bueno, entonces, todo esto, pues, bien, yo tenía, pero bueno, es ese fondo que no, al final nunca había encontrado la ocasión, el momento, el día, de leer una cosa. Entonces, cuando yo estaba dando clases en la Universidad de San Sebastián, había sacado un par de libros, algunos sobre temas que tenían que ver vagamente con la religión, etc. Y entonces un día cuando volví a casa aquí en Madrid, o sea, cuando vivía José Cristina de Camadri, volví a casa, y entonces en el buzón había un sobre anónimo, un paquetito, y entonces una tarjeta que decía, este libro te va a interesar. Y el libro era el Kirchhoff de Trestó, en la traducción que hizo José Ferratér Mora, o sea, Ferratér Mora, el del diccionario famoso, lo tradujo, evidentemente, del francés, no del buzón. Pero bueno, era una atractiva. Además, yo, sí, Kirchhoff de Trestó era un autor que yo había leído mucho, incluso había estado en un curso en Copenhague sobre Kirchhoff, por decir, a mi Kirchhoff de Trestó me gustaba mucho. Y realmente el libro de Trestó me pareció sorprendente. Es verdad que se le ha acusado de que el libro tiene más de Trestó que de Kirchhoff, o sea, que es un, digamos, un Kirchhoff o la salsa tártara, porque es que tiene mucho de Trestó, pero ese mucho que tiene es sumamente interesante y realza, digamos, los intereses de él. Entonces, a partir de ahí, pues ya me puse a rastrear, encontré el libro de Fondal, y luego, pues, una serie de... Entonces descubrí que yo había olvidado que en la biblioteca tenía, claro, como tenía tantas cosas sobre Nietzsche, había el libro de la idea de bien en Tolstoy y en Nietzsche, bueno, que es Tolstoy y en Nietzsche, ¿no? Sí. Y ya, pues, y luego, pues, efectivamente, llegó Atenas y Jerusalén, el Potestas Clavis, el Poder de las Llaves, el libro sobre Pascal, que es precioso, La noche de Getsemaní, que es un libro precioso de Pascal, que también es el autor, probablemente, bueno, había tanta gente que me gusta, ¿no? Pero es un libro curioso porque se lo mandó por vía de un amigo, bueno, no directamente he hecho esto, pero se lo mandó a alguien que no era precisamente conocido por su piedad religiosa exacerbada, que era así como un Freud, y se lo mandó a Freud, y a Freud le encantó el libro de Pascal, luego ya, en cambio, le mandó otro, así Freud lo abrió así un poco para mirarlo y tuvo la mala suerte de caer en un momento en que Chester se metía con Darwin, entonces a la Freud, que era que se metiera con Darwin, era anatema y ya lo dejó, ¿no? Bueno, pero realmente él es un escritor potente y, bueno, una persona, sobre todo, que plantea un reto, yo creo, bueno, idédico, a pesar de que él se busca precedentes en los grandes escritores rusos, Tolstoy, Dostoyevsky, Gogol, en autores como Nietzsche, como Kierkegaard, como Pascal, pero verdaderamente el planteamiento, el reto que él hace hoy, él rastrea de esos autores a ver si tienen algo, digamos, de eso que él quiere exponer. Él lo que quiere exponer sencillamente, aquí, en la potencia del infundador, la potencia del infundador es uno de los libros todavía juveniles, él lo escribe en Rusia, en el año 20 aproximadamente, cuando escribe, porque claro, en aquella época, él era visto, en cierta medida, como un revolucionario, o sea, los bolcheviques, claro, le consideran que él era un revolucionario, pero era un revolucionario filosófico, un revolucionario no tiene nada que ver con ellos, pero era, de alguna manera, no era, por otra parte, ni un autor convencional, ni mucho menos, ¿no? Y él tiene, él escribió un libro, pero por eso tuvo, entre todas las cosas que hice de Rusia, que respondía a la pregunta, ¿qué es el bolchevismo? Y que es uno de los análisis sobre el bolchevismo mejores, en el año 19-20, o sea, no tuvo que esperar a Stalin, sino que la descripción de en qué consiste y cuáles son los defectos y por qué el bolchevismo, de alguna manera, va a aportar una reacción más peligrosa que la del Zar, eso lo expone él de una manera de acuerdo. Total, en este libro, en la apoteosis del infundado, habría muchas otras cosas, ¿no? Pero hay un momento que dice, la moral y la ciencia son hermanas de sangre, hijas de una madre común llamada ley o norma. Y bueno, las filosofías, las ciencias, Atenas, la razón, lo que nos brindan es la ley y la norma. Eso es válido para las matemáticas y para la ética. Todo el pensamiento internacional es ley y norma. Y nosotros consideramos que la única salvación del ser humano, en el caos, en el vacío, etc., es aferrarnos a la ley y la norma. Pero la ley y la norma tienen como consecuencia la muerte. Es decir, la ley que de alguna manera nos salva del caos, nos condena a muerte. Lo racional es que somos mortales. Hasta el estudio de la lógica empieza desde los medievales, desde el sinogismo de todos los hombres son mortales, sobre el sexo, pero los hombres son mortales. Hasta el comienzo de la filosofía es precisamente sancionar que todos somos mortales y que por lo tanto uno y uno vamos a morir. Esa es la norma, esa es la ley. Entonces, claro, hay formas, incluso son pensadores religiosos, que son pensadores religiosos de la lógica y de la norma. Y no menores, santo Tomás, etc. Pero claro, dice, esto piensa, bueno, pero para someternos a la ley y a la norma, no hace falta la religión. Por eso la religión ha ido, claro, naturalmente, poco a poco desavaneciendo, puesto que como la religión en principio comienza con una especie de refrendo trascendente de la ley y la norma, pues después ya la ley y la norma se pasan de un refrendo trascendente, no hace falta. Pero claro, él dice, no, es que si uno creyese de verdad, si uno tuviera fe de verdad, tendría que tener fe en que toda la razón está equivocada, en que no hay nada a la razón, en que si creemos, Dios no está sometido a ninguna norma. O sea, la idea de que Dios esté sometido a la razón, a la norma, premia a los buenos, castiga a los malos, eso para Ancestor es un anatema. Dios no se somete a nada y por eso es Dios. Es Dios el que nos puede salvar de la ley y de la norma. Lo que de alguna manera trae Dios es la salvación respecto a la ley y la norma. Entonces, si uno cree, cree que todas las normas de la lógica, de la ética, etcétera, etcétera, son deseñables. Uno debe vivir como si todo eso no contara y como si solo contara, y así se titula uno de sus libros, tomando la frase de una bien conocida de Guterro, sola fide. La fe dispensa de creer en la lógica, en la razón, etcétera. Por eso Atenas se opone a Jerusalén. Las verdades de Atenas son las verdades lógicas, razonables, las verdades que nos aburren un poco, él en un texto aquí, en este libro, dice, y vaya que nos tiene hartos la regularidad. Confíesen ustedes también, hombres hartos de regularidad, la sola idea de que todo lo que uno piense no era más de confirmar la vieja regularidad, suscita a uno una aversión invencible hacia cualquier actividad intelectual. O sea, dice, bueno, ¿para qué va a estudiar uno la ciencia y la lógica si al final solo va a encontrar necesidad? Todo lo que hay en la ciencia, todo lo que hay en la lógica, todo lo que hay en la ética misma, es la fuerza de la necesidad. Lo bueno, lo malo, lo verdadero, lo falso, lo coherente, lo incoherente. Y frente a eso, frente a la necesidad, está la libertad. Y la libertad es solo lo que promete el creer en alguien capaz de aniquilar todas las necesidades. Le llamas Dios o lo que sea, a él no le preocupa si es un Dios u otro, si es un Dios, a él lo que le interesa es que hubiera un principio del mundo personal tan ávido de libertad como nosotros y que por lo tanto no nos lo pudiese dar. Y que jugara con nosotros, ¿no? Porque claro, él dice, un Dios no puede engañar a los hombres. Se va a decirme este, el chistón y por supuesto que pueden engañarnos. Eso es una cosa que le dirías, descartes que le diría que Dios no engañaba a los hombres. Pero claro, precisamente, como es como nosotros, pueden engañarnos a, a este, ¿cómo se llama? A esa, a, a, ay Dios, ahora me voy a, no, al padre, al que va a matar a su hijo, a que lo ordena. Sí, el Abraham. Ese, no, a él, no, pero, ¿cómo que Adán? Abraham. Abraham, no, bueno, es un susto, me diría a Adán, digo yo, ya estoy peor, peor, me acuerdo menos de la Biblia de lo que diría. No, no, Abraham le manda a matar a su hijo, que es un crimen, evidentemente. Entonces, claro, si Abraham no hubiera sido un hombre de fe, habría dicho, un momento, o sea, si tú eres Dios, no puedes mandarme que vaya contra, contra las leyes más sagradas, que puede ser un respeto a la vida y más a la vida de un hijo. Por lo tanto, tú no puedes ser, no puedes ser incoherente y mandarle a alguien a cometer un crimen abominable. Pero Abraham, se desentiniza, bueno, pues si Dios dice que lo mate, pues voy y lo mato. Y entonces dice, esto es todo, eso es la fe. La fe es saber que si hay un Dios, la ética tampoco puede con él. que él está por encima de la ética y que te puede mandar a hacer la cosa más abominable del mundo, lo que le dé la gana. porque lo verdaderamente importante es que tú creas en él y por lo tanto saltas por encima de la ética. Y esta es prácticamente la única idea que él desarrolla, bueno, la única, no es poca cosa, ejemplificada en autores como Pascal, autores como Tostoy, como Dostoyevsky, la relación con la muerte, hay un libro muy bonito que se llama Las enseñanzas de la muerte, que es un libro también sobre Tostoy y Dostoyevsky. Y bueno, y pues lo que trata es eso, de decir, bueno, no aprendemos, o sea, no aprendemos que necesidad igual muerte. Entonces, si queremos que haya algo igual a vida, tiene que ser libertad. Y la libertad no puede estar sometida a las leyes de la necesidad. Si se concede algo a la razón, si se concede algo a las leyes lógicas, a las leyes de la necesidad, ya estamos perdidos. Dice, ¿cuánto se concede? Aquí en este libro tiene un par de razones. ¿Cuánto? Uno hace una concesión a las leyes de la necesidad y sale entonces detrás y al final te espera la rapida. La única forma es decir, no, 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 no hay, yo no me creo nada. O sea, ser creyente en Dios es no creerse en nada de lo demás. Esa es la contraposición. O sea, si uno cree en Dios, ya no necesita creer en nada. Y cree que todo es posible. O sea, lo mismo que, de alguna forma, la descripción, por ejemplo, de la muerte que da Heidegger, ¿no? Heidegger dice, la muerte es la posibilidad de lo imposible. La posibilidad de la imposibilidad. O sea, nosotros vamos avanzando de posibilidad en posibilidad, de posibilidad en posibilidad, hasta que llegamos de pronto a una pared y que es la posibilidad de lo imposible. Es decir, a partir de ahí todo es imposible y esa es la muerte. Y que todo es decir, efectivamente, si uno cree en la muerte, cree en la imposibilidad de las posibilidades, es decir, en que ninguna posibilidad va a poder vencer y ser libre verdadera. Pero si uno cree en una divinidad personal, entonces esa divinidad es la posibilidad de la posibilidad infinita. La posibilidad de algo que es posible a pesar de todas las necesidades. Y eso es el tema. hay gente que lo pone un místico. Bueno, es un hombre perfectamente muy racional y muy argumentativo. No dice que tiene una visión. Ni siquiera dice que él crea eso. Él dice que eso sería así. Que ojalá él estuviera en esa línea. Pero que él ni siquiera es que se pone como ejemplo de ese... Lo mismo que pasaba con Quir, que es el protagonista. Y Quir, que hablaba del caballero de la fe, pero él no decía que él fuera el caballero de la fe. Ya le gustaría. No decía, porque entonces si hubiera sido el caballero de la fe, pues hubiera tenido a Regina Olsen y hubiera tenido a todo lo que no pudo tener. Y Chejo, y Chejo, se ha preparado para llamarle a Chejo para hacer esto. Lo mismo, ¿no? Él tampoco dice que sea o que tal, pero dice que eso es lo que nos liberaría. Si usted quiere, pues ahí pruebe a ver. Y yo creo que no... Místico podría ser en el sentido de que su final es un final de un poco que aniquila las cosas convencionales y que va más allá. Pero todo su discurso, como veréis, tanto en este libro como si cumpliendo su promesa traducen apenas en Jerusalén, etcétera, es que es muy racional. O sea, que no en ningún modo y por supuesto es argumentativo y discute con Hegel y discute con Darwin y discute con todo que se le pone delante. Incluso con los autores que le gustan. Incluso Kierkegaard, incluso Pascal, porque dice que, claro, que esos autores a veces vieron pero otras veces no y les asustaba lo que estaban viendo y se pasaban a la normalidad. De modo que bueno, eso es un poco lo que yo puedo decir, tampoco... Interpestivo también, Ah, exactamente, es un interpestivo, sí, esa sería la palabra, o sea, y lo que Nietzsche llamó los interpestivos, pues lo mismo que es Oppenheimer, es un interpestivo, es decir, es una persona que no le vale invitar nunca a las casas recentes, no va a las cátedras, no va a las cátedras, no, porque no, lo que dice no está dentro de lo que puede integrarse en un programa de cursos, o sea, no vas a hacer un programa de cursos en el que haya un autor que desvinta a todos los restantes autores del curso, porque entonces, claro, eso no puede ser, ¿no? Bueno, tengo una pregunta que yo creo que es interesante ahora, ¿no? Y bueno, un poco es esto, ¿no? Como el filósofo, ¿no? Que es no convencional, como ya hemos dicho, ¿no? Pero que también elige la literatura, ¿no? No solo la filosofía o la reflexión sobre la trascendencia como algo temático, como una manera de expresar su, de expresar un pensamiento libre, ¿no? Que, ¿qué podemos decir? ¿Filosofía y literatura? O podría ser, no sé, algo así como que la filosofía expresa mejor, ¿no? Es más expresiva, pero que la literatura muestra mejor, o sea, como que la literatura hace aparecer mejor, digamos, el drama de la existencia, ¿no? O, bueno, sí, y que la filosofía lo intentaría explicar, o algo así. Bueno, yo, ¿qué te voy a decir? En los últimos diez años que estuve dando clase aquí en Madrid, me había inventado una asignatura que se llamaba filosofía y literatura, y que entonces yo explicaba la filosofía de los grandes literatos, la filosofía de Cervantes, de Goethe, de Shakespeare, de Borges, etcétera, porque naturalmente son autores, digamos, que están llenos de ideas, o sea, lo que hace duradero, por ejemplo, a un Shakespeare es que trata ideas que evidentemente pertenecen a la filosofía, no hace falta remitirnos al célebre monólogo de ser o no ser, etcétera, que es casi paródicamente filosófico, pero hay temas filosóficos en toda la obra de Shakespeare. Pero precisamente lo que hace que la obra de Shakespeare sea inteactual, mientras que autores de gran fuste no lo son tanto, como por ejemplo Calderón, es porque Calderón se basa en la teología, y la teología sí está mucho más fechada, mientras que la filosofía dura mucho más. Los temas filosóficos que le encantaban a Borges como temas literarios, porque claro, tú introduces un tema literario en una obra, digo, un tema filosófico en una obra literaria, y eso le da a la obra literaria mucho más duración, mucho más peso, mucha más capacidad de defenderse ante el paso del tiempo, ¿no? El encanto de muchos de los cuentos, de las historias de Borges, que no, digamos, no era un filósofo ni un creyente siquiera en el sentido de la filosofía, pero se había dado cuenta de que los temas filosóficos eran los temas más novelescos del mundo, verdaderamente, lo que más, los temas más imaginativos del mundo son los temas de la filosofía, ¿no? Y eso es lo que lo que le cultivaba. Entonces, yo creo que hay una vinculación, claro, o sea, hay grandes escritores que a la vez han propuesto pensamiento mucho más, o sea, no vamos a decir que es filósofo un profesor que escribe la enésima, con el enésimo comentario al libro de un colega en una revista de esas especialidades y que en cambio Shakespeare no pensaba nunca nada, ¿no? No parece serio. Sí, ya está, abrimos ya, mucho más interesante, sí, adelante. No, me preguntaba, como me gustaba, me gustaba tantas stocks, Dostoyevsky, Kierkegaard, y luego, por otra parte, que hablaba de que había que liberarse de todas las necesidades, de la libertad. No, de la necesidad, no de las necesidades, de comer, beber, tal, eso hay que hacerlo para no morirse. Es de la idea de necesidad, él lo que habla es de la idea de necesidad, o sea, de las cosas, de que cuando tú empiezas a hablar, dice, esto es así, porque es necesario, porque es natural, si no, pues si quiere decir por qué es natural, eso es lo que él no lo acepta. en ese sentido, la liberación en Dios, ¿quién te habla no tenía como un sentido de la angustia o en el libro ese realmente lo que te va a cuestionar también el tema de Dios? Todos, todos los, y Dostoy, Dostoy habla constantemente del dolor del pensamiento, claro, porque ahí no es una forma de dolor, solamente los, si el pensamiento, el pensamiento es como el amor, si no te duele, no es verdad, no es así, o sea que, entonces eso es lo mismo, pensar y amar es lo mismo, si no acompañado de dolor es que estás haciendo otra cosa, o sea, estás haciendo un crucigrama o estás pasando el fin de semana divertido, pero no estás, el amor y el pensamiento se notan porque duele. Bueno, ¿cuál es el estado mismo? ¿Es lo que busca es un estado como en un libro? No, un estado en que la muerte haya sido vencida, o sea, que la muerte haya muerto, nosotros, nosotros con todas nuestras necesidades, todos nos sometemos a la ley de la muerte y la única que no se somete a la ley es la muerte porque es el refuerzo de la ley. Entonces él dice, bueno, yo no me creo ninguna ley más que la posibilidad libre de que la muerte muera y de que la muerte sea un engaño. Hay una frase en la Biblia que está pintando a veces, no, muerte, ¿dónde está tu victoria? Pumba, ¿cuál es lo que dijo? Hay una bomba que lanzas esto contra la ciencia, bueno, más bien relacionada con la ciencia que también fue una bomba para mí, porque él dice, la ciencia se limita a medir fenómenos que se repiten. Entonces, ahora que comentas esto de la muerte que supone que es para nosotros como una barrera, en realidad, quizá pudiera ser así porque la ciencia con su razón, por nuestra limitación sometida a la muerte, no puede venirla. Entonces, sin embargo, el ser de las cosas, no, creo que era Parmérez, que se enfrentaba con el hábito, ¿cómo puede ser y no ser al mismo tiempo? Claro, esa es la razón, claro, ese es el pensamiento, efectivamente, ese es el comienzo del pensamiento racional, lo que es, tiene que ser y no puede no ser, por lo tanto, el movimiento, la variación, etc., no pueden ser porque serían contradictorios en sí mismos. O sea, el forzar a través de la lógica, el ser, nosotros vemos que los seres son y no son, los seres aparecen y desaparecen, etc., pero Parmérez dice no se fije usted tanto en las cosas y empieza a pensar, ¿no? Y entonces, los griegos son los que obligan a la gente a pensar por encima de las cosas, ¿no? En cambio, los trágicos griegos son los que dicen, bueno, pues a pesar de todo yo sigo sufriendo, ¿no? Claro, ese es el asunto y claro, ahí está la cosa, o sea, la ciencia para esto, esto imagínate, un tirano de un poder que tiene ahí a los pobres esclavos y los tiene con el pie puesto en la cabeza y el tirano lleva un manto maravilloso lleno de estrellas y de caballos y de flores y de bordados, entonces los científicos son los que aprovechando los ratos que no les pisan la cabeza del tirano van estudiando el manto y dicen, fíjate que bonitos estos pies y cómo se parece esto a otra y se estofen y dicen, no, hay que desnudarlo tirando fuera, quitarle el manto. Entonces en ese caso no podríamos destruir la antinomia de la muerte diciendo que lo único que es es la transformación. ¿Que nunca, perdona? Sí, o sea, destruir la antinomia de la muerte diciendo que lo único que es es la transformación. Bueno, en cierta medida a él le llamaría transformación a él le llamaría libertad porque la transformación claro Darwin, por ejemplo y otros han hecho ciencia sobre la transformación pero claro, una transformación que es el desarrollo de la necesidad o sea, no es algo contrario a la necesidad sino que se ha sometido a las pautas de la necesidad y eso no tenía la evolución y entonces efectivamente si hubieran transformaciones que pudieran ser lo inaudito o sea, lo que no viene precedido y causado por lo anterior sino que rompe con lo anterior y nos libera de ello eso sería Sí Yo tengo dos cuestiones una muy genoa casi de bachillerato y es esa referencia a ese dios y a la fe ¿quién interpreta esa fe? ¿cada uno debe interpretarla? Esa fe que nos libera es cada cual tiene la suya porque si no te obligas a que haya un intérprete de la fe cosa que es perdón y la segunda ¿cuál es la vigencia de esas ideas de Tesskov bueno la primera luego no es que cada uno tenga su fe es que cada uno intenta salvarse por medio de la fe es como si me dices vamos a ver yo que estoy ahogando en el agua han tirado ochenta salvavidas setenta y nueve están hechos de plomo y se van a hundir al teclado y hay uno que igual entonces ¿cómo sé yo? bueno pues porque si coges el bueno te salvas o sea nada más que eso no es más o sea si tú aciertas con tu fe lo notarás pero que te salvas eso inmediatamente te revelará que has acertado no tienes que preguntarle a nadie si eso es verdad o si tú ves a otro que hace otra cosa pues allá a él tú lo que quieres salvar es tú precisamente por eso es existencial en el sentido que decíamos antes el existencialista en el sentido de que a lo que le importa es su persona es lo que quiere el individuo no ¿qué tendrá que hacer la gente? la gente que haga lo que pueda yo lo que quiero es salvarme yo salvarme de la vida naturalmente eso tiene implicaciones en los demás o sea la sinceridad con que yo describo mi salvación a los otros puede ayudar eso es lo único que puede y la otra cosa que se me había dicho perdona que degencia o que aportar ah bueno eso eso claro ya lo sé ahora lo veremos o sea si vende la editorial un medio millón de ejemplares por ejemplo quiere decir que de pronto la gente ha visto que mucho más importante que si hay gobierno o no hay gobierno es si hay libertad o no hay libertad y si podemos vencer a la necesidad o no a lo mejor pasa eso un día nos levantamos todos leyendo al chestop en el metro en todas partes y si no pues tendremos que seguir leyendo los que lo leíamos antes no he visto las diferencias de su afrontación a eso me refiero esa sería la pregunta cuál es esa originalidad o no Heidegger no tiene nada que ver al contrario Heidegger es un poco lo opuesto Heidegger es un especialista pero convencido de que no hay de que no hay salvación entonces al contrario para Heidegger precisamente de alguna manera el enfrentamiento entre Sartre y Heidegger es que Sartre sí defendía la libertad una libertad que de alguna manera lo había aproximado más una libertad sin dioses pero cree que el hombre es capaz de autoinventarse sin plegarse a ninguna obligación exterior o sea las obligaciones las vamos creando nosotros con nuestras tomas de posición libres mientras que Heidegger no cree en esa libertad individual o sea cree en la fuerza del desarrollo del ser que arroja al individuo en el mundo lo arroja en una cadena de opciones que finalmente se estrella contra la posibilidad imposible si en España queremos ver un otro digamos que sea lo más parecido al Chejón entonces tú también ya te he pegado yo al Chejón bueno Unamuno Unamuno ya sabes fue un gran lector de Kirchhoff y por supuesto Unamuno yo creo que él lo cita y en alguna ocasión en el libro sí en el libro de Fondant él menciona a Unamuno no me preguntes no nada relevante pero en fin él lo menciona como un autor que está en la onda digamos tal que a él le interesa y yo lo que no sé hasta qué punto él pudo leer Unamuno estaba muy conocido muy traducido al francés Cibarán siempre me decía decía ustedes no se dan cuenta de lo que fue Unamuno en Europa porque ahora lo vemos un poco Unamuno fue una figura probablemente en eso a pesar de no ser muy moderno en otras cosas él era muy moderno en su aspecto quiero decir o sea él creaba una imagen esa imagen ascética que jotesca extraña etcétera etcétera además en el exilio no sé qué y verdaderamente él fue bueno lo produjeron al Nobel en universidades extranjeros y tal porque él verdaderamente era una figura de enorme influencia de enorme impacto en Europa y muy reconocible en Europa entonces la obra de Unamuno la agonía del cristianismo la escribió primero el francés para la tradición francesa es una especie de resumen de Unamuno para los franceses entonces yo creo que es muy probable que Chestock ahí no yo no recuerdo mal tampoco tengo ya estoy con el alféizar que muestra un amigo mío y ya no no lo recuerdo ya no me acuerdo ni de las cosas pero él lo que menciona no menciona ninguna obra pero es probable que lo leyera y yo creo que tiene mucha razón en decir que ese aspecto contradictorio y belicoso y que inventen ellos y que todas estas cosas yo creo que habría una posibilidad de una lectura chestoviana de Unamuno me parece que es muy adecuado de Unamuno que parece ser que también es el que desarrolla sí, sí, sí yo creo que es que es es posible y seguro que Chestock si se hubiera dedicado a ello porque Unamuno tiene eso tiene trozos más racionalistas por decirlo pero en cambio otros que no y sobre todo en sus en sus por ejemplo en algunos sonetos en el soneto ese que tiene sobre el dios deseado y deseante no sé qué que acaba diciendo deseándome que exista porque si tú existieras existiría yo también de veras que es un poco en ciertas medidas el contenido de lo que decía Chestock o sea yo no sé si existe o no pero la única posibilidad de que yo exista de verdad como ser libre sería que existiera eso eso lo dice Unamuno bien Eso casa como con Dostoyevsky con ese remordimiento de que no hay castigo y tal Bueno porque con personajes o sea no que es al contrario bueno hay una obra de Dostoyevsky que es la que a él más le interesa la que más cita que es Las memorias del subsuelo ¿no? En Las memorias del subsuelo el personaje es anónimo que está ahí y que se revela contra el mundo etcétera etcétera uno de los top de los lemas que tiene él este personaje es decir bueno todos me dicen dos y dos son cuatro dos y dos son cuatro y que y si yo no quiero que sean cuatro ¿por qué van a ser cuatro? ¿Por qué yo tengo que partirme la cabeza contra la aritmética de que sean cuatro? O sea yo no quiero que sean cuatro ¿no? Bueno este personaje que es una especie de edilista a Valdalet como otros ¿no? Es el que inspira mucho a a a a a Chestock ¿no? Y y luego algunos personajes en concreto claro ahí sale dentro de los de los hermanos Caramazó el propio Fyodor es un personaje que tiene esos rasgos dedicados cuando dice bueno si Dios no existe todo está permitido o sea todo es igual porque está regido por la necesidad o sea yo a un tío le pego un tiro en la cabeza y se muere porque eso es necesariamente así no no hay o sea no hay otro no hay otro baremo para juzgar las cosas que la necesidad y en fin así también es muy ingenioso su lectura él reconoce que no es que Dostoyevsky pensara como él sino que Dostoyevsky se daba cuenta de que ahí había una posibilidad y que esa posibilidad importante es probable el propio Tolstoy a Tolstoy le tenía más manía porque Tolstoy era demasiado ético la obsesión la ética y sobre todo esa cosa de predicador esa cosa de predicador sobre todo al final que leí un poco Tolstoy es un una muestra de eso que decía de los Foucault que decía que los viejos nos gusta dar buenos consejos cuando ya no podemos dar malos ejemplos pues Tolstoy es un caso evidente de que el viejo que le gustaba mucho dar buenos consejos cuando ya no podía dar malos ejemplos como había hecho a lo largo de su vida Bueno, sabe Fernando que en Tolstoy y Sestov surgió se empezaron como a tirar un poco de los trastos Sí, sí, sí eso lo cuenta lo cuenta en el libro de Fondant Sí, Tolstoy le llamaba el entrenero y Sestov lo que le decía es que cuando su pensamiento trasfería demasiado y ya buscaba más allá decía que cuando Tolstoy se ponía muy nervioso lo que hacía era ir al establo a beberse un vaso de leche de burra para tranquilitarse Sí, bueno los dos eran bastante impertinentes porque por ejemplo Tolstoy tener un ensayo dedicado a demostrar lo malo que es Shakespeare y sobre todo el rey Lía que dice que es la peor cobra que se ha escrito nunca hay que tener cierto valor eso no se atreve cualquiera a hacerlo hay que ser Tolstoy para atreverse a eso No es Dios una necesidad tal como se ha expresado no es Dios la primera necesidad de hecho ¿El qué? Dios No, no Dios sería es que como Dios no se ha sometido a la ley la necesidad es la coacción de la ley o sea las leyes son coactivas porque es necesario es decir esto es así porque es necesario o también aquí en este libro le digo un párrafo muy interesante o natural o sea y él dice claro natural lo llamaríamos a cualquier cosa que hubiera o sea que si hubiera algo compérate que las piedras cayeran para arriba y los pájaros fueran subterráneos también diríamos que eso es muy natural porque lo natural es lo que hay necesariamente y esa necesidad esa necesidad natural pues claro llamamos a Dios no sabemos a lo que estamos llamando a Dios por supuesto no tiene ninguna reflexión teológica sobre Dios él dice que que esa cosa que se ha buscado siempre tal como algo personal como si fuera una persona como nosotros pero no sometido a las necesidades y capaz por simpatía con nosotros de salvarnos de las necesidades le da la gana eso sería lo que podríamos llamar Dios pero bueno no creas que él hace ninguna descripción y dice que Dios es esto o lo otro claro pero con ese planteamiento es más fácil pensar en Dios como un ser estúpido necio es que no es que no claro es que como él como pasa en la Biblia o sea pues que iracundo que malvado que caprichoso claro lo que sea porque no está sometido a la ética claro no está sometido a la ética entonces no que efectivamente claro hombre Abraham tendría dicho bueno pero vamos a ver este señor ahora que quiere o sea es decir que ponerme a prueba darme un disgusto una agonía yo que tengo que matar o sea o Job todas las quejas de Job él tiene un un libro también muy interesante que se llama sobre la balanza de Job y también eso mismo claro Job es lo mismo Job está diciendo bueno muy bien o sea yo soy bueno me parto me muerto bien no sé qué tal y aquí me quita todo y me tal y me manda alguna y luego encima espera que esté contento y que diga que bien y claro porque eso pero claro es que Dios no es un el diálogo que tiene cuando le dice bueno pero oye vamos a ver Job yo he hecho todo lo que mandas he respetado todos sus mandamientos me he portado ejemplarmente y tal entonces esto ¿por qué me haces esto? y entonces claro el otro le dice bueno pero tú tú puedes levantar las mareas moverlas tú puedes mover los astros con un dedo el leviatán sale del agua cuando tú lo deseas y bueno entonces a mí ¿qué me están diciendo? ¿por qué te he creído que eres? o sea yo puedo hacer todo eso por lo tanto puedo hacer lo que quiera o sea quitártelo todo o dártelo lo que sea esa ese o sea pero ese poder puede ponerse a nuestro servicio para liberarnos o sea por una parte es un poder aterrador porque claro fíjate un Dios que no está sometido a la ética ni a nada y omnipotente eso la figura más aterradora que hay los dioses de la Obecraft se parecen un poco a eso pero en cambio él dice sí sí pero ese Dios aterrador es el único que puede salvarnos de la necesidad si se nos pone a nuestro favor es el que nos puede salvar de la necesidad un Dios que en definitiva en lugar de darse al hombre las tablas de la ley lo que hace es partirse de la cabeza exacto como en la película de aquella de Monty Python ¿no te acuerdas? que bajaba bajaba a Moisés con tres tablas de la ley de la montaña y decía aquí os traigo estos 15 y tú se le caía a una tabla y dije bueno 10 cuando 10 pues eso de ese tipo la libertad de someterte a ese Dios o sea de buscar ese Dios no no la libertad de que Dios nos diga que no tenemos que someternos a la necesidad no la libertad de que someternos a nadie ni a Dios tampoco porque Dios tampoco tiene por qué ocuparse de nosotros Dios simplemente nos dispensaría de la necesidad o sea Dios nos diría pues eso bueno lo que lo que le dice en un momento en un momento en un Cristo a Lázaro o sea que cuando le dicen señor lleva tres días muerto señor ya lleve señor no sé qué y él todos de acuerdo ¿no? en que está muerto levántate y anda y eso es la cosa y eso es la cosa él lo único que le dice ya está líbrate de la muerte olvídate de la muerte venga sal a pasear eso es lo que busca eso es lo que busca Cristóbal una libertad como indeterminación algo así como no como que no como que no existen los varios o sea nosotros estamos acostumbrados también aquí en otros trocitos estos que yo me voy a marcar la mayoría no sé por qué los marco pero este sí dice pero otra vida es concebible entonces él cuenta una vida dice bueno nosotros no concebimos la vida más que de acuerdo con la necesidad y con las razones de la necesidad y todo pues eso lo determinado es lo sometido a la edad y si no estamos sometidos a la a la a la ley pues eso es un caos y que miedo y que no sé qué y él dice bueno pero otra vida es concebible en el que ya no sea necesaria la necesidad y sin embargo veamos el sentido o sea que que pasemos de las necesidades al sentido entonces encontremos el sentido de la vida sin necesidad de someternos a la necesidad el hombre aislado quizás el hombre totalmente aislado no aislado no no el hombre no al contrario digamos tiene siempre la idea de que la palabra de otro hombre es lo que nos puede motivar no 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 es que sea aislado sino simplemente que no o sea que alguien pudiera librarse de ese sueño de esa pesadilla o sea claro en fin todos los psicólogos por ejemplo dicen que en cuanto vemos una cosa por absurda que sea por maligna que sea y la que la creen los demás tendremos a creer a nosotros también cuando explica cómo pudo ser el nazismo es que cuando tú ves una cosa que a ti te parece atroz pero que al rato a tu portera a tu vecino a todo el mundo le parece bien pues no será atroz estará bien entonces con tal de que la gente lo apruebe es muy probable que uno también lo apruebe en cambio claro si uno logra romper esa cuerda ese mismo romper la cuerda puede hacer que otros puedan romperla también junto a ti eso lleva una anarquía total en términos políticos llevaría una anarquía o a todos no sabemos a dónde llevaría porque no ha pasado no sabíamos a dónde ha pasado pero luego ya se acabaría la preocupación por formar gobierno eso sí eso sí que ya no volvería a verlo pero una anarquía sin dependencias a lo mejor no sería tan violenta claro es que no sabemos es que nosotros por eso dicen otra realidad es posible o sea ahora claro nosotros decimos mí usted no sé yo prefiero que haya un orden aunque sea regular porque no quiero que le salga la calle y me corte el cuello el primer ese es el orden que conocemos el orden en que si no pagas impuestos te corta el cuello un señor en la puerta bueno pues eso es y claro dentro de esto la prudencia pero y si hubiera otra cosa que otro orden que una vez que se ha liberado uno de la obligación de creer en los impuestos y creer en el apuñalador pues encontraron los otros eso es eso y entonces frente a la racionalidad la imaginación ¿cómo queda? no a él lo que le preocupa bueno tendríamos que tener la suficiente imaginación para aceptar que otra vida es concebible ¿no? como veis aquí o sea el problema es que nosotros estamos bloqueados y no pensamos más que en lo que se somete a la normalidad a la normalidad en el sentido de norma ¿no? a la norma ¿no? entonces si alguien es capaz de tener una imaginación suficiente para pensar fuera de la norma para pensar de una manera anormal ¿no? entonces pues podría liberarse eso no esa es la dificultad no creáis tampoco que es que Chekhov lo ve digo como era Chekhov que Chekhov lo ve como una cosa fácil ni siquiera que está al alcance de él mismo él dice que esto es o sea que él está ahí en el esfuerzo por intentar ver o sea él sabía que esto no la mayoría de la gente la mayoría no lo iban a entender pero los que lo entendieran se iban a horrorizar o sea ante el asunto se iban a iban a decir bueno porque no lo impundan ante esto entonces bueno dice que ya lo sabe que eso es así y que él mismo en ocasiones claro lo ve como una apuesta de un cárter bueno ríete tú la apuesta pascaliana famosa ¿no? en esa idea de la necesidad de la búsqueda de la necesidad por el hombre no de la huida de la necesidad la necesidad la encontramos sin buscarla bueno de la necesidad de buscar de encontrar una necesidad una necesidad no no de encontrar libertad no necesidad no no lo que tiene lo que hay que buscar es la posibilidad de libertad la necesidad la encontramos a todas horas en todas partes ¿cómo consideraba él la ciencia en ese camino? pues eso lo consideraba como la portavoz de la necesidad la ciencia es el conjunto de argumentaciones de la necesidad es el que está entretenido mirando el manto del tirano a ver cuántas estrellas contando el número de estrellas que tiene suena como si él hablara del fuego prometido pero no se lo traigo ah no 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 él no trae la antorcha no 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 él no trae la antorcha no él él dice que y que claro que por eso se niega a cosas místicas o religiosas porque claro a mí no me sigáis o sea yo no voy a o sea que más quisiera yo que saber o sea cada uno tiene que ir por sí mismo y cada uno yo digo que esto es lo que me parece que nos salvaría pero yo no o sea no puedo dar el salto lo mismo que Kierkegaard se pasó toda su vida él en un momento de tener las conversaciones con Fondant y dice yo he llegado a pensar que Kierkegaard creía menos en Dios que Nietzsche que Nietzsche creía más en Dios que Kierkegaard pues esa es la apuesta o sea que tenéis que comprar el libro por lo menos como el primer acto de fe que tenéis que hacer es comprar el libro y luego vosotros sacaré sacaré Atenas y Jerusalén seguro que eso es más articulado porque este ese es un libro de aforismo ya veréis muy muy Nietzscheano muy Nietzscheano muy tipo Aurora sí humano demasiado humano exactamente es muy y tiene claro todo deja un poco pero este por donde va bueno todo esto sabiéndolo ya te puedes orientar un poco más pero si no realmente en su época el libro todo el mundo se quedó con la boca abierta y este señor de donde sabe que dice que promete o que niega teatras de Jerusalén es un libro más organizado en ese sentido quizá menos brillante pero más organizado más parecido a Nietzscheano con su crítica a la metafísica su crítica a el cientificismo también a la digamos a una dirección que tomó el pensamiento occidental que no es la única el idealismo alemán y no es la última bueno el idealismo era como la culminación de la filosofía de los profesores de algún modo académica y entonces pues Kant primero y luego pues Hegel etcétera son la el gran sistema filosófico claro un sistema filosófico que claro en el cual no puede uno decir bueno y a mí y a mí qué me va a pasar porque hombre es una cosa científica general del individuo no hay ciencia decía Aristóteles no hay ciencia en los individuos el individuo pues está ahí dentro del concepto general y entonces quiero que ahora en la protesta yo estoy muy preocupado por lo mío o sea quiero sí yo solo he podido leer los que hay traducción en español hace años él cierra este libro haciendo la invitación un poco a hacer este pensamiento más allá de la razón al último párrafo de este libro cuando habla de que es un lugar tan descumbres y que la gente se queda en los valles a él le preocupó mucho o digamos que investigó mucho en el momento en que los autores que no estaban muy contaminados por el mundo académico filosófico o el que estamos hablando todos en el momento en que ellos se vuelven un poco más irracionales y se ven más asociales él digamos que no en este libro que es muy temprano que usted apuntaba no da ninguna pista sobre por dónde va continuando este pensamiento más allá de la razón y él que al final del libro nos invita a seguir este pensamiento más allá de la razón entonces en su obra posterior vamos a encontrar más pistas sobre este tipo de pensamiento haciendo los dirigentes sí, claro yo creo que yo creo que el libro de Kierkegaard es especialmente relevante en ese sentido porque entonces él coge a un autor y lo compara con su antagonista filosófico que era Hegel y el sistema la filosofía sistemática el gran sistema idealista nuestro gran sistema idealista la protesta del individuo existencial entonces yo creo que en ese sentido uno de los libros más por supuesto los otros el poder de las llaves etcétera también tiene un contenido muy y sobre todo a temas de Jerusalén porque me parece que es el libro como más en fin eso ya el propio nombre describe el programa de lo que hay que elegir y pero en fin no sé ya te digo hay muchos es que también hay las enseñanzas de la muerte por ejemplo o el la noche en Jersemaní sobre Pascal pues es enormemente significativa ¿no? respecto a cuál cuál era la agonía esa que tenía Pascal ¿no? qué agonía era la agonía por intentar dar ese salto ¿no? Es que el texto de Pascal nos cierra mucho los cháenzicos al final nos cierra mucho en la crítica a la tradición de la filosofía de la historia pero no sigue sin darnos pistas sobre dónde más podría llegar porque claro Pascal murió joven dejó una obra bastante contradictoria no dejó una obra incompleta él estaba queriendo escribir un sistema que iba a ser el libro con el que soñaba el propio un texto pero no lo escribieron los literatos a los que estudió también digamos que cuando se vuelven un poquito más oscuros digamos que su obra se vuelve un poquito más incompensible y es más difícil entrever el grupo entonces lo interesante sería ver hasta dónde podría llegar a girarse el pensamiento bueno él da una serie de pistas oye que cualquiera puede continuar o sea él un poco lo que dice es lo que estoy haciendo yo lo puedes hacer tú o sea porque claro hay autores que no conoció que él conoció sus autores rusos clásicos y de ahí es de donde saca pero no sé a lo mejor puedes intentar eso mismo en Thomas Berjar o en Cumpleyes o sea que que nosotros podríamos intentar eso mismo que hizo que hizo este Chistón pues intentarlo con otros autores de nuestra órbita de nuestra átel se mencionaba un amuno que me parece muy adecuado o sea que apuntando un poco a la presencia que por qué leer hoy hombre porque hay algo que leer algo que leer para no tener que porque si no vamos a terminar todo solo leyendo tuit entonces hay que estar hay que estar seguro de leer autores que no caben en un tuit eso es una cosa es fundamental la vida entonces todos los autores que prometen ir más allá de un tuit sea en la dirección que sea me den atención a mi lo que me ha gustado mucho de este libro es esto que yo no conocía o sea yo no lo he conocido con este libro es que transmite muy bien la necesidad de no cambiar un credo por otro o sea hemos cambiado el credo de la religión el credo de la ciencia nos creemos todo lo que claro por supuesto y luego se deja la ciencia por una religión política claro es que eso es precisamente exactamente eso es lo que es que claro vamos cambiando de jaula o sea al final él dice que cita el proverbio es italiano que dice que el pájaro canta en la jaula pero no de alegría sino de rabia entonces nosotros estamos cambiando de jaula la jaula política la jaula científica la jaula y él dice y si intentáramos salir de la jaula si intentáramos salir de la jaula que es eso que hay si sale de la jaula eso claro eso es lo que nos asusta es decir nos preferimos la jaula a lo desconocido eso es lo que dice es que nos da más miedo de decir bueno mira la jaulita mal que bien ya estamos acostumbrados la conozco pero y si fuera que habrá fuera si no hay jaula como voy a vivir yo sin jaulas y hasta ahora siempre he vivido con jaulas el pájaro que es un arroísmo que tiene Kafka que es el pájaro salir en busca de la jaula bueno yo creo que Kafka claro Kafka él no lo pudo no lo pudo conocer por razones porque la obra de Kafka se publica después después de la guerra yo creo que antes salvo la metamorfosis solo después de la guerra es cuando más lo traduce perdón Edita y claro entonces no lo pudo conocer pero creo que es un autor que Chesto lo hubiera sacado bueno vamos lo hubiera sacado punta por todas partes efectivamente ese sí que es un autor hecho para dar gusto a Chesto bueno me gustaría leer un párrafo que estamos menos en la mitad del libro porque el libro bueno son reflexiones unas más cortas otras más largas entonces me gustaría leer esto para que bueno yo creo que sí que da algunas pistas en este libro también Chesto y entonces una de ellas es cuando intenta decir que es para el pensar y dice pensar en serio dice significa renunciar a la lógica que es lo que hemos dicho y luego dice pensar significa vivir una nueva vida cambiar sacrificar permanentemente nuestros más queridos y arraigados hábitos gustos aficiones y esto sin tener siquiera la certeza de que todos esos sacrificios se verán de algún modo recompensados los artistas y los filósofos siempre se figuran al hombre que piensa en una pose imponente rostro severo mirada abismada postura majestuosa un águila a punto de levantar el vuelo como la lechuza de Hegel nada de eso dice un hombre que piensa es ante todo un hombre que ha perdido el equilibrio en el sentido habitual de la palabra no en el trágico manos abiertas piernas suspendidas rostro asustado y algo desconcertado en una palabra un cuadro más caricaturesco y lamentable de la impotencia y la confusión pero fíjate que es curioso porque en que es la filosofía Ortega compara al comienzo de la filosofía o del filosofar mejor dicho con una persona que se cae de un barco al agua y empieza a manotear para no ahogarse entonces dice bueno la filosofía es eso no es empezar a dar crón en una piscina sino que es haberte caído del barco y entonces empiezas a manotear para no ahogarse con lo cual se parece más a esta forma de pensar que dice en manual de instrucciones si en manual de instrucciones si oye yo mañana me tengo que levantar a las 6 de la mañana pero no por un acto de fe sino por un acto de fe en Iberia que es lo más difícil de todo porque creer en Dios no es nada pero creer en Iberia aplausos 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 aplausos